Escuchame una cosa. No se te ocurra avisar el día que voy. Mirá esto. Tengo el matambre acá. Vos quedate por acá, que yo me voy a buscar ahí, todo. Ahí está. Mirá esto. Tengo una sal de albahaca, sal procesada, con un poquito de albahaca fresca. Sal gruesa procesada con un poquito de albahaca fresca. Y empiezo a armar nuestro libro de matambre. Con los vegetales grilladitos, erenjena, zuchini, unas hojitas de espinaca por acá. Bien, esto seguro. Punto flojo. Punto flojo. Punto flojo, ¿eh? Y vamos. Sí, un surfilado. Un surfilado, perfecto. Ahí va, perfecto. Mirá, lo va girando ahí. Fijate que le hice un pequeño cierre por este lado. Vuelvo a cerrar. ¿Cuál es la idea? A cerrarlo un poquito para que todo de relleno no se escape por acá. Ahí está. Perfecto. A ver, cada uno tiene el punto que quiere. Claro. También podés agarrar y ponerle palillos. Ah, también. Muchos palillos, tenés que acordarte la cantidad de palillos que tenés. Sí. Y se acabó, porque hay gente que no sabe coser. Yo me coso las medias. ¿En serio? Sí, no, mentira. Pero podés hacer tranquilamente. ¿Por qué no? Un agujerito en la media y los calzones. También. ¿O no? Los calzones de estilo. Muy bien, Sarsini. No sé, qué sé yo. Así le das toda la vuelta, le das la vuelta, la vuelta, la vuelta. Sí. No cerrás. ¿Qué me querés decir? Y te queda así de prolijo. Así de divino. Lo voy cerrando, dale que va, dale que va. Tengo que practicar un poco. Sí. Lo que no tenés que hacer acá es chupar el hilo de cocina. No. Y embocar, porque tenés la carne cruda. No, no, eso no se hace. Eso no se hace. Esto se va. Fijate lo prolijo, lo hermoso que lo dejó. Este es Nicolás. Nicolás, fíjate. Y lo en la punta. ¿Qué terminación? Ahí está. Bien sueltito ahí. Nicolás, te paso el teléfono. 15, 4, 33, 33. Se va a coser a tu casa. Sí, sí, sí. Sí, obvio. Te achupina los pantalones, todo. Qué divino. Se va ya mismo. Se va ya mismo a la parrilla. Me voy a la parrilla. Vuelvo de la parrilla, Nico, con una platina. Vení, Jessy, por favor. Sí, te acompaño, te acompaño. Mirá esto. Sentate de este lado. Pero no me acuerdo. Si no me acuerdo, no me acuerdo. Ahí está. Y si no me acuerdo, no pasó. Seguí cantando que yo me voy a buscar la sal de albahaca. Dios me libre, me guardé. Qué bien que ponen música divertida. Gracias. ¿Qué pasó? Perdí la sal. Vení. ¿Cómo perdiste la sal? ¿Te escuché? Te juro que perdí la sal. Perdí la salsa de tomate. ¿Qué sé yo? ¿Pero qué es lo que te pasa, Santi? Ay, cinco horas de plazo. ¿Querés contarme qué te pasa? Sí. ¿Qué? Te voy a contar, te voy a contar... ¿Qué? ...qué estoy haciendo en este momento. Estás cansado. Es un poco de calor. Estamos haciendo un matambre al libro espectacular. Sí, hace un talento importante acá en esta zona. Sí, por supuesto. Importante. Matambre al libro. Agarramos un matambre. Me voy directo. ¿Te vas al supermercado? Sí, señor. ¿Te vas directamente al supermercado? Mayorista macro. Ay, pum. Directo. Y lo elijo. Directo. La carnicería es espectacular. Llegás y es como la... Qué divino. Ay, me voy... No, y aparte la carne es riquísima. Yo te digo que los sábados no salgo de jodar con la familia. Ah, ¿no? ¿Cuál es el plan? Y me voy a... Al mayorista macro. O sea, anoten sábados. Ahí está. Ahí tiene un día más. Inmensa, inmensa la cocina. La carnicería. Y la cocina también. Agarro el matambre, le saco la grasa, le pongo berenjena, zucchini, grillado, le pongo morrón asado, le pongo espinacas crudas, las pongo directamente adentro. Un poquito de polvo de aceitunas negras, una muzzarellita. Lo cierro, lo cocino de un lado o del otro, acá, al libro. Queda divino. ¿Cómo te queda? Así. Así, así, así. Si vos agarrás esto... Nico, ¿me pasás la salsa, el quesito, por favor? Mirá cómo lo preparo. Mirá lo que es eso, por favor. Acá, acá arriba, ¿sí? La albahaca, tú, tío. Sí. Ahí va. Salsa de tomate. Ahí va. Salsa de tomate. Eso es una locura. Mirá lo que es esto. Mirá. ¿Vos lo podés hacer así, si querés? Sí. Pero a mí me parece que le falta un poquito más. Entonces, ¿qué hago? Agarro tomate y albahaca, que me va a pasar Nicolás Gutiérrez Pagón, y lo voy a poner directamente acá arriba, para hacerlo bien, bien caprese, caprecito. Mirá. Ahí va. Me encanta. Tomatito acá, tomatito por acá. Te vas calentando el horno, bien calentito el horno. Ayer estuvimos haciendo con Nico Gutiérrez Pagón unas clases de pizza napolitana. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Sí, lindo. Ya van a ver cuando lo sacan. Qué lindo que sigas tomando clases así. Seguimos tomando clases, obviamente. Y nos decían, cuiden la albahaca, tápala con el tomate, tápala con la mullerera. ¿Por qué? Para que no se arruine y ese sabor de la albahaca que es mucho más presente. Es por eso que le pongo la hojita de tomate, la tapo un poquito a la albahaca y un poco de queso. Así como está, se va al horno. ¿No levantamos? Vamos a nuestro hornito. ¿Para qué? Para hacer y terminar este plato que es espectacular. Mirá cómo viene la cosa. ¿Dónde lo armamos? Nico, acá. No, mirá lo que son esas papitas. Mirá, mirá. Mirá esas papitas, por favor. Unas papitas, ahí va. Unas papitas, unas cuñas de base. Listo, Niki. Un poco de salsita criolla por acá. Plato final. Plato que lo puede hacer realmente todo el mundo. Presta atención a la presentación. A las papitas le puse. Esta no queda muy proneja ahí en la punta. No me quedó. La está con dos segundos. Mirá cómo se... Ya te lo cerré, ya te lo cerré. Mirá, tengo listo esto. Voy a colocar, guarda a Jessy acá, ¿eh? Un huevito arriba. Señoras y señores, se los corto acá. Mirá lo que es esto. Listo, lo tengo ahí perfecto. Espectacular. Mirá, Gerard. Atento con los huevos. Atento. Ya, ya, acá estoy en defensa, Gerard. Mirá, ahí estoy. Cuídate del huevito. Muy bien. Que no se pierda nada. Fuerte el aplauso para Santiago Georgini.